El DPA tiene cinco centrales que están ubicadas sobre el canal principal de riego de Alto Valle, tres de ellas, hay una en Valle Medio y una más sobre el río Colorado. Estas centrales son de generación menor y están abiertas para que todas las instituciones educativas puedan ir a visitarlas. Pueden visitar todo el año, lo que recomendamos es que por ejemplo las de Alto Valle sea fuera del periodo de estiaje, o sea fuera del periodo de corte del servicio de riego, porque están ubicadas sobre el canal principal de riego. Esa sería la única limitación. También parte de esa limitación la tiene la central que está sobre el río Colorado, que es Alto Andersen, y la central que está en Valle Medio, esa no tiene, está todo el año operando, así que no habría limitaciones con las fechas. ¿Cómo pueden hacer aquellas estudiantes o instituciones educativas que quieran visitar las centrales? Lo que tienen que hacer es contactarse con el Departamento de Aguas, puede ser por medio del área de prensa, y desde allí se va a solicitar que la institución pida la visita a la central. Como requisito, esto está abierto a alumnos y docentes que presenten un listado con quienes van a asistir y el seguro de vida que tienen todas las instituciones escolares, y con ese listado los ponemos en contacto con el correspondiente jefe de central para que coordinen fecha y horario de la visita. Para aclarar, las centrales están en Cinco Saltos, está la central Julián Romero, cerca de Cipolletti está la central Cipolletti, en General Roca la central General Roca, y en Valle Medio tenemos la central Céspedes, a 20 kilómetros de Pomona, y por último la central Salto Andersen, que está a 70 kilómetros de Río Colorado, aguas arriba. Cualquiera de ellas están abiertas a visitas. Gracias.